¡Meuuu! ¡Meuuu! Jajaja ¡Qué miedo, eh! No, no, ya han iniciado la sesión en Xbox Live ¡Y era ahora! Ay, pero qué pedo It's a war No sé por qué se traba, pero bueno ¡Ojaladísimo! Es que es la actualización, ¿no? Tú sabes La actualización es... Está muy pesada, está verdad que se congeló ya, de plano Ah, ahí está. Ahí está. Nada, no sé ni siquiera actualizaciones, solamente las hace para ver qué tienes el juego Exacto Es como los de Play 3 ¡Andale! ¿Te acercas a los de Play 3? Sí, me acercas ¡Campaña! ¿Estás dividida? ¡Estás dividida! ¡Campaña nueva! ¿Pues si es el macho o...? Sabes que aquí no viene, que aquí no viene normal No es normal, ¿es normal o elevada? ¡Elevada, chico! ¡Chico de madre! Exacto ¿Y cuando nos dan munición? Sí, sí nos dan Agarra la cámara y ya chingaste Ah, la edición de... Bueno, no, aquí la cámara es la verdad diferente Es que la cámara le quitan el tarra ¡Elevada, tarra, 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 tarra Combined? ¡Eve Regalado, comprehensive! ¡Cuidado, culp-ca porter! ¡Uy, otra mano! ¡Sacándolo de aquí! ¡Vene, ponte esto! ¿Esto fue rápido? ¡ерв饭! ¡Ay, mi ropa de laared! ¡Claro, toda una armadura de Kibir scupa en esa bolsa! ¿Sí? ¿Ya ves? Diablo, tenía que morir! ¡DAMN! ¡DAMN! ¡Y ya soy, Dominic! ¡DAMN! ¡DAMN!" ¿DAMN?! ¡DAMN! ¿DAMN?! Estamos en camino, cámbale ¡Fuck, nigga! ¡Fuck, fuck, fuck! ¿Qué chingón nos pegó? ¿Y ahora qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Se volvió a mi madre! ¡Ah, no! ¡Acá está esta madre! ¡Fuck, nigga! No, por acá, aquí tenía la pequeña ropa de automática ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué es eso? Oye, poli... ¡Polici, poli... ¡What the fuck?! ¡Ah! ¡Fuck, nigga! 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 ¡Están cortando mis hilos! ¡Exacti! ¿Qué le das? ¿Qué le das? ¿Qué le das? ¿Qué le das? ¡Oh, no! ¡Manos! ¡Fuck! ¡Para puto! ¡Para puto! ¡Estoy bailando! ¡Changos! ¡Viene por la derecha! ¡Para no te derriben! ¡Porque está lejos! ¡Ok! ¡Vamos! ¿Viste? ¡Ok, ya! ¡Aquí está uno! ¡Ah! ¡Exacto! ¡Para tu munición, perra! ¡Para que acabamos municiones! ¡Porque nada! ¡Sala, bitch! ¡Debe estar arriba! ¡Ah! ¡No lo veía, no lo veía! ¡No lo puedes agarrar! ¡No lo puedo agarrar! ¡Ah, ahí está! ¡Y la recogieron el piso! ¡Yay! ¡Gordé! ¡No lo puedo, nigga! ¡Tienes que entrar! ¡Ya, ya! ¡No, no! ¡Ándale! ¡Lo que estaba pensando! ¡Mis huevos, hijo! ¡Claro, blu! ¡Claro! ¡Bien, Nico! ¡Aquí va a ganarse, güey! ¡Le di! ¡Vamos al libre! ¡Habbo! ¡Para pedarras! ¡La acción! ¡Ah, bien! ¿Esta qué? ¿Era en una carna? La carna de... ¿La clásica, no? Sí. ¿La clásica de la del uno? Sí. ¡Oh! ¿Esta que la carna de dos, no? Sí, la otra es la primera. ¡Me gustó, ay, mierda! ¡Esta! ¡Esta! ¡Se derribe! ¡Me gustó la primera cara! ¡Esta! ¡Gracias! ¡No! ¡No! Buenas tardes no. Yo lo tengo! Eh? Si sale! Yo lo tengo que decir. Yo no lo tengo. No, ahí estamos. No sabias que están bien, ¿qué es la hierarchía? Que sea! No! No. Correiria Por allá Vuelta no? hay que ir por allá ¡no no! ¿están pesando, no? No, le salen hasta chetado Ese que era ¡Interseal! ¡Interseal! ¡Ah! ¡Es para todos! ¿Arañas? ¿Arañas? ¿Para todos los años? ¡F***** de Spiders! ¡F***** de Spiders, tío! ¡Muy de misión! ¡Eh, tu es el labrador! ¡Eh, no se dice el labrador! ¡Eh, no se dice el labrador! ¡Tú bien quería! ¡Cudo! ¡Bienvenido, pero todo donde está! ¡Hay un pelón! ¡Oh, no! ¿En serio? ¿Un capilar? ¡No, Marcos! ¡Sí, un buffet! ¡Claro! Lleva a Marcos con sus mejores amigos. ¡Amigos! ¡Amigos! Oye, ¿tú eres el tal Marcos Phoenix? ¿El que luchó en los campos de Asio? ¡Sí! ¡Guau! ¡De lujo! ¡De lujo, viejo! ¡Radical! ¡Radical, exacto! ¡ 경찰. ¡Vacable! ¡P roots! ¡Sanudos, General! ¡Obligame! ¡Exacto! ¡Seguete! ¡Tengo buenas noticias! ¡Pero no son las marcas de la reserva! ¡Tengo mis montones! ¡No se suelte tan como nieto herido, señor Gisela! ¡Aquídate! ¡Fuérmase! ¡Para, para, para! ¡Aquídate! ¡Aaah! 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 ¡Web, la C鹿! ¡Hi-Quiérenos a lo ¡ signed up! ¡Somos disparos! ¡Aunque abrigo y abrigo de los logros! ¡Nos tenemos constantemente obtenidos! ¡Es por eso que les presentamos los resonadores! ¡Y quédanos a apoyarse! ¡Localizaré sus túneles! ¡Para poder abarcar a esos cuerpos de adultos! ¡No me alcanzan! ¡Y hay! Bueno, vamos para el multiplayer. ¡Claro! Sí, sí. Sí. Es un funcione de juego, pero comprande. Es un jugador. Exacto. Vamos a probar los diálogos. ¿Qué es? Es un jugador. Exacto. Ellos se me van a estar hablando de irnos a estar peleando. Que de hecho. ¡Ajá! ¡Soloqueador! 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 ¡Miré aquí! ¡Exacto! ¡Pelón! ¡Pelón! ¡Pelón de noche! ¡Pelón! ¡Que brille! ¿No lo has visto como brilla? ¿Dónde está el cargo? Ya no. ¡Ya se fue. ¡Ya era pero de los fondos frías! ¡Claro! ¡Miren! Yo hubiera visto como brillaba ahorita. ¡Miren, nos quiero! ¡Miren aquí, pupí! ¡Miren! ah mira que viene ¡corte! ¿no se puede mover? ah, no me acuerdo de esto ¡déjalo! 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 ¡tremendo! ¡es igual que estoy persiguiendo al curador! como que... como loco de las películas de terror por favor creo que viene despacio y el no me va a seguir corriendo por aqui ya esta no se puede agarrar que pasa? esta es la marca de giles cosa de lobrito? ven aqui un logro no? son las medallitas no me marco? aqui esta a mi no me sale para agarrarlo ve 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 uff 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 granites mmm estatua un momento vete a la plaza mmm es asco he 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 si esta vi ah si mira cae hijo de puta cae chingado tardo un momento en caerse una yugada uff 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 Un regalito! Todo eso ocurre una granada! La verdad es que Gira dormía a la firma incómoda! Fíjate que diferente de la Lancer! Que diferente de la siguiente ya! Un regalito! Erradicales! Ah, de aquí no me parece que no hay que cambiar las manos en trastornos! Aparte que podes llevar un chico de munición de la... De esta madre a la... Voy a hacer para acá! Ok, voy, voy, voy! Me voy a brillar! Tuve lag! Tuve lag! Acá imbécil! Por tu lado uno! Música de todo a cabo! Es rica! Si, aquí te dicen que te cuando quieres terminar algo! Es lo bueno! No! Imagínate que no! No tanto! Porque si te quedas con el suspenso! Dicen que ya terminó! Porque ya! Pero acá es la de Melina! Ah! Andale exacto! Pero está bien! Imagínate que de la nada vas caminando! Y que no mataste a uno! Y que no mataste a uno! Y que quita! Imagínate que no mataste a uno! Y de la nada! Pum! Te bajo el vato! Porque te traes un cabrón! Está bien! Te está castigando! Por no estar en las cosas! Te castigas! Oh! Mira los tablones! Los tablones se ven como que bien novios para un evento! Es eso! Es eso! Les dio una vez presión! Ni murieron de desangrados! Exacto! Ya que ninguno era mujer! Pobre diablos! Recuerda lo que dicen! En cualquier guerra! Eh! En una guerra cualquier agujero es trinchera! Oh! Dios mio no! Es aquí no! Abre! 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 Increílecta! No que cabrón vídeo cálido? No hay! Lo dejan salida! Abre! No! No! Si! Rencon, no! Estampén! Tenemos que irriendo! a ver otro agujero otro agujero andale no 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 ... ... ... donde el carajo estaba? ahí tengo una, nada, me sobra una y estaba bien ya está, ya está ya está, ya está ya está uy no es buena idea ahhh ahhh ¡Aaah! ¡Otro riego! ¡Ya no tengo granadas, eh! Espérate, aquí tengo la vida muy baja y ya es la tercera caída. Sería la tercera. ¡Calma ahí! ¡Calma! ¡Calma! ¡Ven por él! ¡Ven por él! ¡Sí, el verdadero hombre de la acción! ¡Ven por él, pero no! ¡Chica, la suicida! ¡Le gusta vivir la vida loca! ¡Eres la vida loca! ¡Exacto! A ver... ¡Uy, la nace! ¡Tango! ¡Chica! ¡Ya lo hago! ¡Ya lo hago! ¡Ya me quedo! ¡Me quiero aterrado, mijo! ¡Otro! ¡Tengo aquí a nadie! ¡No me voy a servir de este lado, eh! ¡Ya está! ¡Y conmigo! ¡Ah! ¡Muy bien, venga! ¡Pool, venga! ¡Creo que somos buenas! ¡Recobramos mediciones! ¡Te imaginas qué calibre son las armas que usan aquí! Se parecen bien rusos Como para que agarraran más Preparar los delimit Los oponemos ¿Quiere o derecha? Esto, la derecha escribe Si quieres el paso de los dos, fíjate Pero igual forma no nos vamos a separar, ¿no? En esa parte ¿Quiere o derecha? ¿Quiere? ¿Quiere? ¿Quiere, señor? ¿Quiere? ¿Quiere, señor? No, para rezar ¡Espera, espera! ¡Esto es el que! ¡Ahí vamos! ¡Ya los vi! ¡Esto es el que! ¡Escómatela! ¡Esto es el que! ¡Esto es el que! ¡Esto es el que! ¡Ya está en adelante! ¡No, pues sí que imbécil! ¡No, peor de un héroe! ¡Uh! ¡El arter aquí! El paso libre ¡Es todo! Ahí van a los baños una metralladora vamos vamos a dejar el pan y así me ha dejado la puerta es toda la tasca debe ser algo por aquí es todo el tanque estos cabrones de volante ven donde llaman mi espon torreta no se destruye ni siquiera ahora la torreta no un cabrón vay 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 meacks van vay vay emgirl vay 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 y al vuel lugar el Ya estoy, ya estoy Amí el niño A la casa Que está vacío Acabaron Acabaron de la gente Acabaron de la cama Ya abajo y hay que ir a la torreta ¡Solido, güey! ¡Solido, güey! ¡Ey, güey! ¡Ay, güey! ¿Está bien? ¿Está bien? Ah, no estoy bien. Aquí, ahí arriba, no tengo nada para chuparlo. ¡No trabajamos! ¡De caramba, aquí nos deja! ¡Está bien, hijo! ¡Caíste! ¡Solido, güey! ¿El del cuartito, no lo dices? Sí. Ya liberé esa parte de abajo. Tengo contigo. No puedo jugar nada. No, no puedo jugar nada. ¡No, no puedo jugar nada! ¡No, no puedo jugar nada! ¡Ah, sí! ¡No lo digas! ¡Ojero! ¡No puedo jugar nada! ¡No puedo jugar nada! ¡Ahí te ayuntas, no! ¡Oh, se te jodan! ¡Venga, venga, venga! ¡Está alpado aquí, en su espato! ¡Ah, sí! ¡Muchas gracias! ¡No puedo jugar nada! ¡Uy! y dejó un blanqueo en este momento está lleno en el cuartito en el de un lado ¡Míralos! ¡El cuarto! ¡Míralos! 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 Son locos, son una cosa de sangre Exacto, ellos tienen dos litros de sangre por eso pueden chorrar a como quieran ¿Oye? ¡Muy hombre! ¿Para hacer a uno? Sí Pensé que iba a ser una gorda o algo así ¡Aquí llegó Pancho! A ver, pensé que era la gorda Estaba chido hacer la torre de la mejor entrada